¿Qué es la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué posición tiene el CITA al respecto de afrontar la salud en estos términos como algo más global y que afecte a más departamentos o a más secciones de la ciencia? Bueno, yo creo que desde el CITA tenemos claro ya, basando también en estudios previos y previo a la situación actual que es tan complicada, que hay que trabajar la salud desde una óptica mucho más multidisciplinar, multisectorial, trabajar de la mano con salud pública, porque lo que yo creo que ha quedado claro o debe quedar claro de esta situación tan complicada es la fragilidad de los seres humanos y la relación directa que hay entre la salud ambiental y la salud humana. Yo creo que esto es algo que nos tiene que quedar claro y también afrontar estos retos desde el conocimiento, desde la investigación. Entonces nosotros desde el CITA queremos trabajar para tener más conocimiento y más respuestas a estos retos que nos plantean de salud ambiental directamente vinculados con la salud de los seres humanos. Sí, mucha gente puede pensar que una salud o One Health sería la relación entre la salud humana y la salud de los animales y de hecho ahora con la pandemia se está hablando mucho de eso y el 75% de las nuevas enfermedades emergentes humanas vienen de los animales. Pero como decía Lucía, no es una relación, no es que consiste en la relación salud-animal-salud humana, sino darle un enfoque mucho más sistémico incorporando todo el sistema agroalimentario, la manera que tenemos que relacionarnos con los animales y las plantas, con los agroecosistemas, al fin y al cabo la agricultura se puede considerar como un agroecosistema. De alguna manera es establecer unas relaciones nuevas entre la salud humana, entre los hombres y la naturaleza en general. Vente, ahora si es el 75% de infecciones que podremos sufrir los humanos y que tendrán un origen animal, ¿qué respuestas puede tener a eso el CITAR? ¿A qué nos enfrentamos realmente a nivel de investigación? Bueno, en el CITAR estamos trabajando en varias de estas zoonosis que se llaman así. Somos, por ejemplo, referente a nivel internacional en brucelosis, que es la FIORES de Malta, una enfermedad que está muy extendida y tiene mucha importancia en todo el mundo y somos referencia tanto en profilaxis, en desarrollo de vacunas, en prevención, etc. Estamos trabajando también mucho en salmonellosis, que también es otra enfermedad bastante conocida por CINA, en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Y también trabajamos con la Universidad de Zaragoza en vectores, o sea, en enfermedades transmisidas por vectores, mosquitos fundamentalmente, que ahora con el cambio climático, con el cambio global, pues se espera que haya una reemergencia de enfermedades nuevas y otras que se extinguieron. Por ejemplo, la malaria había en España, ahora ya no hay, pero con el cambio climático es factible que podamos volver a tener este tipo de enfermedades. Para este nuevo reto de todo lo que tenemos que investigar, el CITA cuenta con instalaciones de primer nivel que pueden hacer ese trabajo, pero ¿cuál sería el objetivo a 10 años para dotarnos de las instalaciones necesarias para poder hacer esta investigación? Bueno, pues este laboratorio en el que estamos está en un edificio con condiciones de seguridad P3 que nos permiten hacer una serie de trabajos de investigación, como por ejemplo el desarrollo del trabajo de Bucela, pero tiene un potencial que todavía no hemos sabido explotar. Podríamos ir mucho más allá, si dotaramos nos falta dotar de boxes, de algunos laboratorios. Entonces tenemos el equipo humano para poder desarrollar mucho más trabajo en estas líneas de investigación y lo que tenemos que hacer es en los siguientes años intentar completar este equipamiento. También es importante decir que este tipo de instalaciones P3 con animalarios, realmente solamente hay tres a nivel estatal. Entonces esto, realmente poder desarrollar el pleno potencial de estas instalaciones no solamente nos permitiría profundizar en las líneas que desarrolláramos y abrir nuevas, sino también prestar o poder ofrecer estos servicios a otras empresas y centros de investigación que no tienen estas instalaciones. O sea que también nos posicionaría de una manera muy estratégica dentro del escenario estatal e internacional en ese tipo de investigación. Otro de los debates que está sobre la mesa estos días, a propósito de lo que ha pasado con la pandemia mundial, es la resistencia de los microorganismos antibióticos y cómo puede afectar todo esto, los problemas de salud a los que nos enfrentaremos en los próximos años. ¿Qué tiene pensado el CIT al respecto? ¿Qué investigaciones se pueden hacer? ¿Y cuál es el paradigma que nos enfrentamos ahora? Sí, es un tema francamente preocupante y no tan conocido en la opinión pública y hace años que la OMS está advirtiendo de que tenemos problemas de resistencia a algunos antibióticos por el mal uso o el abuso que se hace tanto en salud humana como también mucho en salud animal, sobre todo en ganadería industrial. El problema es que hay algunas bacterias, algunos microorganismos que se hacen resistentes a cada vez mayor número de antibióticos. De hecho, ya hay algunas que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Entonces, supone un problema muy serio de salud pública porque nos quedamos sin armas para infecciones que de otra manera serían muy leves. Entonces, en el CITA tenemos algún trabajo prospectivo de estas resistencias a algunas de estas bacterias y los datos que tenemos son como mínimo preocupantes. Es un tema que queremos seguir desarrollando porque es un tema que está aquí ya pero que desde luego tiene mucho futuro en investigación. Está claro que el reto fundamental es que los investigadores e investigadoras sean capaces de anticiparnos y que hayan estado ya pensando en lo que nos podemos enfrentar desde hace 5 o 10 años. Volviendo a la perspectiva de One Health, ¿qué posición o qué papel va a jugar las relaciones o el trabajo en red? Hemos visto que la pandemia nos obliga a un trabajo científico más multidisciplinar. ¿Qué papel puede jugar el CITA en ese trabajo? Sí, eso que dices es muy interesante porque yo llevo toda la vida trabajando en teoría de sistemas. Entonces, paradójicamente un poco significa salir de los laboratorios, no solo trabajar en salud animal o salud humana en el laboratorio y salir al laboratorio e incorporar otras disciplinas. Desde gente experta en salud pública, obviamente, pero también gente experta en lucha contra enfermedades en plantas, por ejemplo, con otros medios que no sean químicos, lo que decías de los antibióticos, y gente experta, por ejemplo, en ecosistemas, servicios de los ecosistemas. Es decir, tiene una perspectiva mucho más global. Entonces, en el CITA tenemos varias unidades que trabajan aspectos parciales y de lo que se trata es de integrar todo eso con, obviamente, investigadores del CITA, investigadoras del CITA, pero también de la universidad, del CSIC, etc. Entonces, se trata un poco de establecer esa red de diferentes disciplinas, pero trabajando todos hacia un fin común. Sería un poco por ahí. Y en ese trabajo en red, ¿sería posible pensar el CITA como un prestador de servicios? Como ya hace, pues, para la industria, ¿no? Como ese espacio en el que otros espacios pudieran usarlo, pudieran trabajar en él, o pudieran usar los laboratorios, como hemos dicho al principio. Sí, de hecho, nosotros ya estábamos, antes del comienzo de la pandemia, ya estábamos intentando reforzar los trabajos, por ejemplo, con salud pública. Ya teníamos varios trabajos pendientes. Hacemos todo el análisis, por ejemplo, de Piquín, en Mataderos, allá hacemos una serie de servicios que queríamos ampliar y justo se quedó la reunión pendiente porque entró la pandemia para realmente reforzar esos trabajos con salud pública. Entonces, esa red, más allá de la red de generación de conocimiento a nivel de investigación, como comentaba Alberto, también se trataría de incorporar también más actores, incorporar actores de salud pública, incorporar al sector, incorporar también educación, porque hay mucho trabajo que hacer que rebasa el propio ámbito de la investigación, que es donde generamos el conocimiento, que tiene que llegar a la sociedad y al sector agroalimentario, ¿no? Entonces, yo creo que necesita si tendríamos una posición como centro público de investigación para coordinar esa red y poder hacer esos trabajos que rebasen al mundo de la investigación y que realmente permitan implementar una estrategia integrada de salud global para la sociedad zaragonesa. Al final, creo que el reto compartido es colocar la ciencia en aquel puntal que sirva para asesorar la gestión o que sea la referente, ¿no?, en los nuevos retos. Para mí, como consejera de ciencia, creo que es una buena noticia, dentro de todas estas malas noticias que estamos viviendo estos meses, tener centros públicos como el CICA, de primer nivel, con investigadores e investigadoras que han tenido la audacia de pensar los problemas a 10 o 15 años vista y el trabajo como gobierno ahora es financiar, dar estabilidad a la ciencia y conseguir que hagan lo que hacen muy bien, lo que hacéis muy bien es investigar y dotar de nuestros estados. ¡Gracias!